! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Somos Digatti y bienvenidos a un nuevo video de reacción. Vamos con uno que hace mucho que no decíamos que es LUCRA junto a Licky y a Licky haciendo el tema "...cuenterme". Lo que hicimos hace poco? Igual LUCRA estuvo con la conga y con con que personaje? Claro! ya no vuelvan Y me quedé si tuvimos una banda de temas casi todos juntos Sí, 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 comparto No, y los videos que estabas metiendo Es verdad, es verdad Uno de los palmeras, ¿verdad? El killer del bombón Muy bueno, muy bueno Bueno, vamos Vamos, y tú estás Las heridas de ayer Pero normal, pero normal Que hoy te pases buscándome Porque si me equivoco una No me equivoco otra vez Cuéntame ¿Cómo te va? Porque yo estoy bien Desde que estoy lejos de tu piel Bebé Cuéntame Me costó olvidar Pero te olvidé Y ahora sos vos la que va a volver Tenía de fondo de pantalla El último beso en la playa Me dijiste que no me vaya Pero que avisa, tú viste, no falla No me olvidaste del color de tu labio Me recordará cuando suene la radio Por un encuentro, otro que te haga feliz Vas a volverme No quiero ser preso, preso Ni ser el clavo de tu beso, beso Perdóname, pero no te necesito Mami, con ninguno compito No quiero ser preso, preso Ni ser el clavo de tu beso, beso Perdóname, pero no te necesito Mami, con ninguno compito Me tiene mal, me tiene mal pensar en ti Cuando estoy solo Todavía no me perdono por las heridas de ayer Pero es normal, pero es normal Que hoy te pase buscándome Porque si me equivoco una No me equivoco otra vez Cuéntame ¿Cómo te va? Porque yo estoy bien Desde que estoy lejos de tu piel Ven Cuéntame Me costó olvidar, pero te olvidé Y ahora sos vos la que va a volver Yo soy la música Están y él This is the big one Mirá Cortito, de la mucha Cortito Me hizo acordar mucho a los reggaetones más centroamericanos Más Los audios Por el audio Los juegos de voces me gustaron. Sí, sí, el audio no era también como pasó la narración anterior, como era muy genéricos también, estaban buenos, eran más mediosos, no estaban tan puestos, tan potentes, estaban mediosos y están buenos también que varían un poco. Estos temas me parece que la letra es lo de M, lo que destaca es la melodía con los juegos de voces que tienen, porque está bueno, lo que se te queda pegado es los juegos de melodía. Y se va moviendo uno con el otro. Y tenés razón lo que vos dijiste, tenés razón, la agresividad en los beats, en la forma de las canciones, porque bueno, estamos en el otoño y viene otra época y estamos tranquilos. Veníamos diciendo otras reacciones que va cambiando la estructura de los temas, que no son tan fuertes, tan agresivos, más saltarines, más baglarines, por la tendencia de que se viene el otoño y se viene la temporada, otoño-invierno. Entonces empieza todo como a bajar, a ser más tranqui, más escuchable, sin tanta medida. Es verdad eso, ahora dos dedos que ya van bien. Y nos pasó también cuando salíamos de la primavera y se iba montando el verano, y empezaron, empezó la fiesta, empezó la fiesta. Pero está buenísimo. El vídeo estuvo bueno, me gustaron los colores del vídeo, fue como medio raro, medio... Medio tan larguada. Estaba bueno, pero medio, no muy laburado. Fueron unas locaciones, tipo arena blanca, no era tan arenosa, digamos, marrón. No, y los colores... Pero estaba bueno. Por ejemplo, el que era... Verde, pero no verde, más pastel, ¿vos decís? Verde. Verde fluo. Sí, verde fluo, ahí va. Sí, pero no explotaba tanto. Me parece que lo que buscaron era eso, más... No llega a ser el atardecer, 5 o la tarde. O casi, no llega en el callo, está ahí. Pero está buen vídeo, la locación. A mí me gustó. Fue diferente, sí, sí, también. Me gustó, me parece que está bueno el tema, y ya... Con esa tendencia climática. Seguir el otoño. Está perfecto, sí, sí. Así que bueno, gente, si les gustó pongan like, suscríbanse al canal, campanita, le voy a avisar los nuevos vídeos que vamos subiendo, comenten lo que quieran, y nos vemos la próxima. Ahí está. ¡Suscríbete al canal!